Y ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes para resolver el reto que os planteábamos al inicio del módulo. ¡Vamos a ello! Y comenzaremos con el primero que os proponíamos, y es entender cómo cifraba el César sus comunicaciones cuando se comunicaba con sus generales para evitar que terceras personas pudiesen interceptar estas comunicaciones y conocer así las órdenes que el César daba. Así pues, veremos qué mecanismo utilizaba Julio César para dar sus órdenes a sus generales sin que terceras personas alienas pudieran interceptar la información. Para comenzar, el método o cifra que utilizaba César para cifrar sus mensajes se basaba en un alfabeto en concreto que fija sus símbolos o letras que van a formar parte del mensaje. Por simplidad, supondremos que se trata del alfabeto español compuesto de 27 letras y no supondremos, por lo tanto, que se encuentra algún tipo de signo de puntuación o espacio en el mensaje. En un primer paso, lo que hacía el César era asociar a cada letra un valor entre 0 y 26. Así, utilizando el orden alfabético, a la A le corresponde el 0, a la B el 1, a la C el 2 y así sucesivamente hasta corresponderle a la letra Z el número 26. Un segundo paso corresponde al cifrado propiamente dicho, donde a un valor x del anillo de los enteros módulo Z 27 le corresponde x más 3. Así pues, primero transformamos las letras en números, le aplicamos una cierta función y finalmente, para recuperar la letra cifrada, volvemos a mirar la lista que utilizamos en el apartado 1. Por ejemplo, si queremos cifrar la palabra hola, lo que haremos, en primer lugar, es ver la equivalencia numérica de H tal y como hemos comentado. En este caso, es 7. Si lo ciframos, obtenemos 7 más 3, que serán 10, que corresponde a la letra K. Así pues, la letra cifrada H será K. Hacemos lo mismo con O y, puesto que su equivalente numérico sería 15, la letra cifrada tendría el valor numérico 18, esto es, la letra R. Por el mismo procedimiento, obtenemos que L lo ciframos como Ñ y que A se cifraría como D. Así pues, esta es la palabra cifrada. Pero, una vez está cifrado, descifrar consistirá en recuperar el mensaje original enviado a partir del texto que se acaba de enviar. Lo que necesitaremos, pues, será la función inversa de la función cifrado. Y aunque en este curso no hablaremos de definir funciones inversas, en este caso, intuitivamente, podéis ver que se tratará de eliminar 3 al valor cifrado. Recordad que cifrando lo que hacíamos era sumar 3. En realidad, lo que haremos, al igual que pasaba antes, lo que haremos era buscar el valor equivalente a la letra que queremos descifrar, mirando la lista del paso 1, aplicaremos la función de descifrado y, finalmente, veremos la letra equivalente de nuevo. Veamos, a modo de ejemplo, qué decía el César a sus soldados. Si miramos la primera de las palabras y aplicamos el método que acabamos de describir, la Y corresponderá al valor 25. Aplicando la función de descifrado será 22, lo que nos dará la letra V si miramos a la lista del paso 1. Esto es, esta es la primera letra del mensaje en claro. Hacemos lo mismo con la letra H, a la cual le hacemos corresponder el valor numérico 7, si miramos en la lista, y que al descifrar tendrá el valor 4, esto es, la letra E. Si miramos el resto de las letras, tenemos que el mensaje en claro será Beni. Y posiblemente ya os lo imaginaréis, pero os propongo que lo intentéis y veáis que las otras dos palabras son Bidi, Vinci. Esta es la explicación matemática que se esconde detrás de la cifra del César, pero en realidad, con un método para cifrar tan sencillo como este, lo que se puede utilizar es un anillo como el que se muestra en la figura y que posee dos ruedas concéntricas. Una de ellas movible, de manera que el número de letras que se utiliza en el desplazamiento de los dos alfabetos es la clave de cifrado, y que en el caso del César, recordad que era una clave 3. Puesto que César consideraba siempre la clave 3 en sus cifrados, pero me imagino que si os pregunto qué posibles valores puede tomar la clave secreta en este método, la mayoría corresponderéis que el número de letras del alfabeto, esto es 27, si considerábamos el alfabeto con la ñ, o de hecho 26, a efectos prácticos, puesto que la clave igual a cero deja el texto cifrado tal cual como el texto original. Un punto a destacar de este cifrado es que forma parte de lo que se conocen como cifrados de clave simétrica, puesto que tanto el que envía el mensaje como el que lo recibe poseen exactamente la misma clave. En realidad, el César es una implementación concreta y sencilla de lo que se conocen como cifrados monolfabéticos de sustitución simple, donde cada letra del texto claro se representa por otra letra o signo del texto en el texto cifrado. Y aunque hoy en día el interés del César es puramente histórico, sí que ha resultado la base de algunos cifrados más evolucionados que lo han sucedido en la historia. A remarcar el cifrado de Villeneuve, que data del siglo XVI y que supuso un gran reto para los que lo intentaban romper, los llamados criptoanalistas, durante siglos, y de ahí que se le conozca con el sobrenombre de el cifrado indescifrable, o bien la conocida máquina enigma, máquina de rotores de gran importancia en las comunicaciones de la Segunda Guerra Mundial y que utilizaba el cifrado de César como base de alguno de sus algoritmos. A modo anecdótico, el capo mafioso Bernardo Provenzano utilizaba este método en pleno siglo XXI en sus Pizzini. En el apartado para saber más podéis encontrar más detalles de la prensa de esta historia reciente. Y ahora os pregunto, ¿creéis que es seguro este método? Pues efectivamente la respuesta es negativa. En un entorno en que la gran mayoría de la población era analfabeta, el propio hecho de escribir ya era una garantía de seguridad de que posiblemente si alguien interceptaba el mensaje no sabría leer su contenido. Pero si además el mensaje se encontraba cifrado, la posibilidad de entender el mensaje que realmente estaba enviando el César resultaba toda una hazaña. Sin embargo, no tuvieron que pasar muchos siglos para que se viese que este método de cifrado resultaba completamente inseguro. Principalmente adolece de dos ataques. Por un lado, lo que se conoce como análisis de frecuencias. Principalmente el análisis de frecuencias está basado en el hecho de que, dado un texto, ciertas letras aparecen más a menudo que otras, existiendo diferentes frecuencias para ellas. Así, si se comparan las frecuencias de un texto suficientemente largo con las frecuencias conocidas de un determinado lenguaje, se puede intentar adivinar la correspondencia entre las letras. En realidad, en el caso de César ya tendríamos suficiente con una, puesto que conoceríamos el desplazamiento y con ello la clave. Por ejemplo, supongamos que en un texto suficientemente largo la letra que más aparece es la R. Si es un texto en español, podemos suponer que la R corresponderá con la letra E, puesto que es la que más aparece en español. Por otro lado, el ataque conocido como de fuerza bruta y que consiste en recuperar una clave, probando todas las posibles claves hasta encontrar aquella que permite el acceso. En el caso del César, probando, como ya hemos comentado, con 27, o de hecho con 26, puesto que en K igual a 0 el texto cifrado es igual al texto en clave, tendríamos suficiente. Estos dos ataques son utilizados usualmente por criptoanalistas. Y permitidme que también aquí os propongo un ejercicio, en este caso particularmente sencillo. Algunos de vosotros podréis haber pensado que resulta ininteligible mi nombre de usuario en Twitter. Pues bien, espero que después de lo que acabamos de ver, descubráis que en realidad no es tan extraño. Y nos olvidamos ya de parte de la historia antigua para movernos al otro reto que presentábamos al inicio del módulo. ¿Cómo pueden nuestros protagonistas, Alicia y Benito, enviarse información confidencial como pueda ser su tarjeta de crédito sin que nadie se interponga en el camino de la comunicación y puedo obtener dicho mensaje? Añadíamos además otro factor que complicaba más la situación y es que Alicia vive en Barcelona y Benito en Buenos Aires. Las distancias pueden parecer exageradas, pero en realidad el simple hecho de que no puedan verse físicamente situaría a los protagonistas en este escenario. Podéis imaginaros muchas situaciones de nuestro día a día donde nos encontramos en situaciones de este tipo. El comercio electrónico o el correo electrónico son dos de las muchas situaciones que os podéis imaginar. Es precisamente este hecho lo que pide lo que impide hacer uso de un cifrado de los que se conocen como de clave simétrica o clave privada. Son aquellos que requieren que ambos, ambas partes compartan una clave en común. El César es un ejemplo sencillo de ellos, pero encontramos muchos otros cifrados mucho más seguros y más sofisticados que el del César y aunque todos ellos requieren que los dos participantes intercambien una clave de manera segura y sin utilizar ningún tipo de criptografía, como puede ser físicamente y cara a cara. Y todavía se acentúa más esta problemática cuando no son dos personas las que se comunican, sino que es un grupo de personas considerablemente grande. Todos deben intercambiar la clave en el mismo momento, dos a dos. Así pues, la criptografía simétrica no es suficiente para resolver esta situación y la respuesta a esta problemática llegó de la mano de la criptografía asimétrica o criptografía de clave pública en el año 1976. Veamos en qué consiste. La idea detrás de la criptografía asimétrica es que sea posible cifrar utilizando una información que sea pública y conocida por todos, mientras que para descifrar se necesite calcular cierta información secreta privada asociada con la clave pública y conocida solo por el receptor del mensaje cifrado. Consideremos la siguiente situación que nos ayudará a entender las bases de la criptografía asimétrica. Imaginar que Alicia quiere enviar una carta a Benito y no quiere que nadie más la lea. Si disponen de una caja, un candado, la llave del candado, ¿cómo podrían hacerlo para conseguir que fuese Benito el único que leyese el mensaje? Os dejo pensar en un momento una posible solución. Pues efectivamente la solución es sencilla. Benito se queda con la llave que abre el candado y Alicia pone la carta en la caja y cierra con el candado, que no necesita de la llave para ser cerrado, y se lo envía a Benito. Cuando Benito recibe la carta, utiliza su llave y recupera la carta de Alicia. Notad que únicamente Benito, que posee la clave del candado, será capaz de abrir la caja y recuperar su contenido. Nadie más podrá hacerlo. La criptografía asimétrica o de clave pública permite, persigue, emular este escenario en un entorno digital. Lo haremos buscando un mecanismo de manera que todo el mundo pueda cerrar, mientras que sea difícil abrir si no se conoce esta clave. Veamos cómo traducir esto matemáticamente. Fue tan solo un año más tarde cuando Rivest, Shamir y Adelman propusieron el que hoy en día es el cifrado más utilizado y que ha hecho posible las infraestructuras seguras por las que navegamos por internet, realizamos compras o nos comunicamos remotamente con otras máquinas. De nuevo tenemos nuestros protagonistas, Alicia y Benito. Veamos cómo son sus claves. La clave pública estará formada por dos números. Por un lado, un producto de dos números primos, P y Q. Notaremos este producto generalmente con una N mayúscula y un valor E que será relativamente primo con phi de N. La clave secreta será un valor D, donde D es el inverso de E módulo phi de N. En este caso, esta es la clave pública y la clave privada de Benito. Alicia, si quiere recibir mensajes y poder descifrarlos, necesita también tener su par de claves pública y privada. Supongamos que Alicia le quiere enviar un mensaje M a Benito. En realidad no será un número, sino posiblemente un mensaje de texto. Mediante un proceso de conversión que no detallaremos aquí, este mensaje se convierte en un valor numérico. Supondremos así, de entrada, que Alicia intenta enviar un valor M numérico a Benito. Este será nuestro texto en claro, es decir, el mensaje sin cifrar. Alicia observa que la clave pública de Benito es esta. Y lo que hará, pues, será calcular esta exponenciación modular para calcular el mensaje cifrado. Son valores públicos, con lo cual no hay ningún problema en el cálculo. Así de sencillo. Este será el texto cifrado que le enviará Benito y que, simplemente mirando el valor recibido, no sabrá descifrar. El punto interesante, está claro, es que Benito, utilizando su clave secreta, podrá calcular esta potencia. Observar que, puesto que C es la potencia de M a la E módulo N, en realidad esta potencia sería esta de aquí. Y tendríamos una potencia de potencias, por lo que multiplicamos los exponentes. Aprovechando que sabemos que D y E son inversos el uno del otro en el anillo de los enteros Z módulo phi de N, Benito obtendrá el mensaje que Alicia le ha enviado. Antes de ver un ejemplo numérico, debemos remarcar un par de puntos. En primer lugar, que E y D son inversos módulo phi de N, módulo phi de N y no módulo N. La respuesta, aunque pueda parecer extraño en un principio, la tiene el teorema de Euler. Recordad que el teorema de Euler nos decía que si A y N son relativamente primos, entonces se cumplía esta equivalencia. En particular, cuando calculamos esta potencia para descifrar, como hemos dicho antes, sabremos que, al ser E y D inversos módulo phi de N, E por D será uno más un múltiplo de phi de N, como ya sabemos después de conocer la aritmética modular. Pero por las propiedades de las potencias lo podemos escribir como este producto. Y ahora, utilizando el teorema de Euler, sabemos que este elemento de aquí será el elemento neutro de la multiplicación, por lo que efectivamente m elevado a E, D es congruente con m módulo N. Otro punto a remarcar es que P y Q deben ser suficientemente grandes. Y estamos hablando de que en bits deberían de tener del orden de 1024 o 2048 bits. Evidentemente, aquí estamos considerando ejemplos sencillos y que carecen de seguridad, pero que permiten ejemplificar la situación. Si P y Q son suficientemente grandes, es relativamente sencillo o eficiente calcular esta potencia. Mientras que resulta muy difícil, computacionalmente hablando, calcular a partir de N sus factores primos P y Q. Y de la misma manera también lo es calcular el inverso de E módulo phi de N. En particular porque una manera de calcular eficientemente phi de N es a partir de la factorización y, insisto, no la conocemos. Y este cálculo resulta muy complicado. Por ejemplo, este sería un ejemplo relativamente sencillo de un número que es producto de dos números enteros. Pero si no utilizáis ningún algoritmo específico, supongo que calcular los factores primos os puede resultar bastante complicado. Y aclarados estos dos puntos, veamos un ejemplo numérico. Alicia y Benito tienen este par de claves pública y privada, respectivamente. Si Alicia le quiere enviar el mensaje 5 a Benito, calcula esta potencia utilizando los valores públicos de Benito. Así, este será el texto cifrado que le envía Benito. Utilizando su clave secreta, que en este caso es 7, podrá calcular esta potencia y recuperar así el mensaje que le envió Alicia. Y acabaremos este módulo con un par de propuestas. La primera es que respondáis a la siguiente pregunta. Y acabaremos este módulo con un par de propuestas. La primera es que respondáis a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia principal que subyace al hecho de que E y phi de N sean relativamente primos? Bien, espero que después de las observaciones que ya hemos hecho en la resolución de este reto, todos hayáis contestado que la necesidad es para que exista el inverso de E en Z módulo phi de N. Recordad que esta es justamente la clave secreta correspondiente a la clave pública E y N. No el caso de N, ni tampoco para mejorar ningún tipo de eficiencia. Y finalmente os proponemos ante esta situación, muy similar a la vista anteriormente, que intentéis reproducir los cálculos y ver cómo Benito le puede enviar un mensaje cifrado a Alicia. En este caso, al ser los números sencillos, incluso podéis factorizar y ver cómo Alicia recuperaría el mensaje. Tendréis una propuesta en los vídeos adjuntos. Gracias por ver el video.